Primeras horas de la noche de ayer en el kilómetro 31 de Itagua, ruta 2, cuando se produjo este accidente, un vehículo que volcó al llegar a una curva, los transeúntes rápidamente reaccionaron, pues había indicios de que podría esto desembocar en un incendio, así que con objetos que encontraron a su alcance, piedras e incluso algunos con patadas, lograron romper los vidrios del vehículo para facilitar la salida de sus ocupantes. Fueron momentos que, como podemos observar, en los que reinó la desesperación, pero afortunadamente los ocupantes del vehículo salieron ilesos sobre la base de los datos que fueron proporcionados por bomberos de la ciudad de Itagua. Sin embargo, en la comisaria sexta de esta ciudad, refirieron que no intervinieron ya que no hubo denuncia. Y solo fueron registrados daños materiales. Vamos a parte del video que ilustra esos momentos. ¡No, no, 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 ¡Vamos!